Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Esta mañana, presentación del plan ferial para Medina del Campo hasta el año 2019. Ha estado presentándolo el concejal de Participación Ciudadana, Festejos y Turismo, José María Magro. La Semana Renacentista de Medina del Campo contará con unas jornadas educativas y didácticas en esta edición de 2016. Se denominarán Maybe Me. Estas jornadas contarán con un workshop curso sobre la técnica del videomaping con clases prácticas nocturnas. Al final, se creará un evento de videomaping con los dibujos aportados por Medina del Campo. Esta actividad se engloba dentro del marco del proyecto Urbac City Center Doctor, desarrollado para Medina del Campo de cara a un futuro. Enseguida les contamos en qué consiste hacer videomaping. Además, estos días son los últimos para presentar las fotografías para el 25 Certamen Fotográfico sobre la Semana Santa de Medina del Campo. Además, recordamos que este año en el Congreso Nacional de Cofradías, para el mes de abril, la Escolanía del Escorial participará también en ese VI Congreso Nacional de Cofradías de la Villa de las Ferias. El plazo se cierra para el concurso de fotografía el próximo 13 de enero. Y en comarca, el Ayuntamiento de Fresno el Viejo se convierte en el primero en la provincia de Valladolid en crear una aplicación específica para el móvil con asuntos que solamente atañen al pueblo. A través de esta aplicación, los vecinos se informarán, entre otras cosas, de cuestiones de urbanismo o de las cuentas del consistorio fresnero. Y además, Viana de Cegas será la que estrene este año en la provincia de Valladolid el calendario taurino de 2016. Sustituye así a siete iglesias de trabancos, que tradicionalmente habría la cita taurina. La cita para Viana de Cegas será el día 30 de enero. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Empezamos con la presentación del plan ferial para Medina del Campo hasta el año 2016 que va a desarrollar el Ayuntamiento medinense. Esta mañana lo ha presentado José María Magro, el concejal de festejos. Por ejemplo, entre alguna de esas novedades está el primer fin de semana del mes de abril en el que Medina del Campo acogerá la Asamblea Anual de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Este evento está implementado en la agenda de actividades de este año. Por un lado, deciros que en cuanto a las novedades, el plan ferial de Medina del Campo, el objetivo que persigue es profesionalizar las ferias. Unas ferias de Medina del Campo que en los últimos cuatro años han dado un giro y ahora queremos que ese giro se consolide. ¿Cómo vamos a consolidar las ferias? A través de no solo mantener esa faceta de compra-venta en el recinto ferial, la plaza mayor, ya sea con carpa o con casetas que queremos mejorar al año que viene, sino también con la profesionalización de las ferias a través de la difusión de Medina como ciudad de congresos. La realización de congresos, jornadas y conferencias paralelas a las distintas ferias y certámenes feriales harán que se diferencie, por un lado, de lo que es una feria a lo que es un mercado, dando así un nuevo concepto de feria para Medina del Campo. De esta manera, y en los próximos cuatro años y gracias a este plan ferial, los medinenses y visitantes van a poder disfrutar no solo de la tradicional compra-venta en la feria, sino también de actuaciones profesionales para dar a conocer las facetas más importantes de las mismas. En cuanto a los pilares, evidentemente, y como no podía ser de otra forma, las ferias como desarrollo turístico de la ciudad, forma parte de ese primer pilar de nuestro plan ferial. También las ferias como eje dinamizador económico de Medina del Campo. Una pequeña orientación hacia la ciudadanía a través de grupos de trabajo y la creación de una comisión técnica de ferias que examine y evalúe todas las ferias y podamos, precisamente, orientarlas hacia esa profesionalización y una interrelación entre las áreas municipales que organizan ferias. Aunque el grosso de las ferias las lleva a la Concejalía de Ferias, es cierto que hay otras concejalías que organizan otras ferias, por ejemplo, Desarrollo Local, que organizan las ferias ecológicas y de la Ruta del Vino, la Concejalía de Deportes con la Feria de Deporte o la Concejalía de Juventud con la Feria de Juventud. El Ayuntamiento de Medina del Campo, y ya dentro de la política, se ha visto obligado a devolver la factura por la organización y producción del Festival Medina Sonora 2015, al estar la misma firmada por el concejal de Gana Medina, Alberto Arranz, y siendo, por lo tanto, ilegal. Según la legislación vigente, ni los concejales ni sus parientes en primer y segundo grado, pueden realizar contrataciones con el Ayuntamiento, por lo que se ha exigido a la Asociación Medina Sonora, de la que Arranz es socio, que emita una nueva justificación del pago de los 6.000 euros sin IVA. De lo contrario, deberán devolver al Ayuntamiento dicha cantidad. Desde Gana Medina, y en una nota remitida a los medios de comunicación, aseguran que se trata de una actividad de la Asociación Medina Sonora y no de Alberto Arranz, a nivel particular, y que esta asociación ya ha enviado una nota aclaratoria sobre el tema. Segundo, que es un tema administrativo que debe aclarar el Ayuntamiento con Medina Sonora. Y tercero, dicen desde Gana Medina que el festival, siendo en verano, salga ahora a los medios de comunicación a través de una filtración, dicen interesada, que consideran, dicen, de mala fe, intentando hacer daño político. Sobre todo, dicen los interesados, son los miembros del Grupo Municipal Socialista. Además, también critica a nuestro semanario de la voz de Medina Digital, que ha sido el encargado también de informar de esa factura, que finalmente no se va a poder pagar. Desde el colectivo Medina Sonora y a través de su presidente, aseguran que se van a tomar medidas en lo que se refiere a la composición de la junta directiva de este colectivo para intentar también aclarar la situación de Alberto Arranz dentro de la Asociación Medina Sonora. La Semana Renacentista de Medina del Campo contará con unas jornadas educativas y didácticas denominadas Mapping Me. Estas jornadas contarán con un curso sobre la técnica del videomaping, con clases prácticas nocturnas. Al final se creará un evento de videomaping, con los dibujos aportados por los participantes en Medina del Campo. Esta actividad se engloba dentro del marco del proyecto Urbach City Center Doctor. Mapping Me es una idea, una colaboración entre la ciudad y el artista, es la creación de un videomaping para Medina del Campo conjunta. El videomaping es creado por elementos 3D, trata de crear ilusiones ópticas y mágicas sobre elementos arquitectónicos o físicos. Es aquí donde Medina del Campo participa activamente a través de un concurso de dibujo que se proyectará después su resultado sobre el Ayuntamiento de Medina del Campo durante la Semana Renacentista. El objetivo funcional es dibujar a través de una plantilla aportada por la factoría del Mapófono, el Ayuntamiento de Medina del Campo, y una vez realizada una selección posterior de los dibujos, sobre todo con temática seleccionada por el Ayuntamiento, el trabajo se tendrá que adecuar y crear con ese videomaping a través de la mirada de los medinenses. Podrá existir uno o más trabajos ganadores y que tendrán más énfasis en la magia creada por el videomaping. En total se crearán unos 12 minutos aproximadamente de proyección, siendo 4 minutos de creación en 3D, y los otros 8 minutos restantes se crearán a través de los dibujos creados por la ciudadanía. Además, a través del perfil de Facebook del Ayuntamiento de Medina del Campo, se puede participar en ese concurso, además con una experiencia termal en el Palacio Balneario de las Salinas para dos personas, que es el premio abierto para todo el mundo, que consiste en publicar un post, en concreto una historia curiosa, anécdota o acontecimiento de la Villa de Medina, en el Facebook del Ayuntamiento. Después se elegirán los mejores para crear ese videomaping, que se proyectará en la Semana Renacentista. Últimos días estos que tenemos por delante para presentar las fotografías del 25 Certamen Fotográfico sobre la Semana Santa Medinense. Además, recordamos que la Escolanía del Escorial estará participando en el VI Congreso Nacional de Cofra Díaz, que se celebrará en abril. Profesionales o aficionados podrán aportar sus fotografías a ese concurso, fotografías de la Semana Santa Medinense del año pasado, en sus diversas facetas, desde desfiles, imágenes, detalles, hábitos o estandartes. La técnica es libre, se admitirá a concurso cualquier técnica fotográfica, ya sea a color o en blanco y negro. Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco fotos. El plazo de presentación de obras finaliza el 13 de enero. Podrán entregarse en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde. También por correo postal a la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Con todas las fotografías presentadas, se hará una exposición en fechas próximas a la Semana Santa. El jurado se reunirá la tarde-noche del jueves 14 de enero y tras su decisión procederá a llamar a los premiados. Los premios consisten en el primer premio, 250 euros, trofeo, y la edición de la fotografía como actividad de los jueves de cuaresma. El segundo premio, 150 euros, un trofeo, y la edición de la fotografía como cartel de la presentación de la Semana Santa de Medina del Campo, fuera de nuestra localidad. Y el tercer premio, 100 euros, trofeo, y edición de la fotografía para el cartel del pregón de la Semana Santa de Medina del Campo del 2016. Viene sabido por todos que hasta los ayuntamientos a estas alturas se suman a informar a sus vecinos a través de las redes sociales. Pero en la localidad de Fresno el Viejo van un paso más allá. El Ayuntamiento Fresnero ha creado una aplicación específica para el móvil que informa solamente de los asuntos que interesan a los fresneros. Gracias a esta aplicación se recibirán en el móvil los bandos de interés general que el Ayuntamiento de Fresno el Viejo publique. Esa aplicación se llama Bando Móvil. Se puede descargar para Android en Google Play. Fresno es el primero de la comarca de Medina del Campo que incorpora esta novedad. Los amigos de lo ajeno han vuelto a actuar en la comarca, si bien cada vez son más exclusivos. Esta vez el robo, y ya van tres en un mes, se ha producido en bodegas Copaboca, en Tordesillas. Curioso el robo que ha tenido allí, porque es el tercero en el que los ladrones vuelven a acceder eran las instalaciones en Tordesillas rompiendo una luna para después llevarse el habitual botín de unos cientos de euros. Pero esta vez parece que no se han conformado solamente con el dinero y se han llevado también una decena de jamones valorados en 3.000 euros. Pese a los sistemas de alarma instalados en la bodega, los ladrones han vuelto a eludir todos los sistemas de seguridad, pese incluso a que la puerta de entrada, es decir, rompían esa luna y entraban, pues la puerta de entrada, por la que solían entrar, se ha cambiado por una luna blindada. Se la han cargado y los delincuentes han accedido al interior. Tanto que se llevaron uno de los ordenadores que había dentro de las bodegas y 1.600 euros en efectivo, aparte de los 3.000 euros en jamones. Este año será la localidad de Viana de Cega la que abra el calendario taurino en la provincia de Valladolid. Será el sábado 30 de enero. A las 4 y media de la tarde se procederá a la suelta de un toro desde el cajón de la ganadería Alberto Mateos. No se conforma con ese encierro, sino que el domingo 31 de enero, a las 12 y media, también se soltará otro toro desde el cajón, en este caso de la ganadería Amparo Valdemoro. Y recordamos que este fin de semana no hay galgos en Nava del Rey, aunque el ayuntamiento sí que mantiene las actuaciones que había previstas y que completaban así la programación en torno al torneo. Se quedan en este caso fijadas las actuaciones musicales para este fin de semana. De momento Nava del Rey tendrá que esperar un fin de semana más para celebrar este fin de semana dedicado a los galgos. Las tierras embarradas por la lluvia de los últimos días impiden que se puedan correr las liebres porque los perros no pueden progresar. Las persistentes lluvias caídas en el corredero de la Cuesta de los Picos han motivado que la Federación Española haya retrasado el inicio del Nacional 7 días, quedando establecido como día del comienzo de las carreras de octavos de final para el sábado 16, aunque el día antes, el viernes 15, se celebrarán los actos inaugurales del Nacional con la entrega de los premios Galgo España y el sorteo de colleras para las carreras de octavos y el espectáculo que brindará el poeta sevillano José León. Previsión del tiempo que se presenta de momento muy movido este fin de semana porque tenemos mucha inestabilidad y también hasta el próximo lunes muchas precipitaciones, principalmente en la noche de hoy y también para el domingo durante todo el día. Este sábado va a llover puntualmente a ciertas horas del día pero lo más importante durante todo el fin de semana va a ser el viento. Rachas que van a superar entre hoy y mañana los 30 km a la hora y el domingo jornada muy, muy inestable con rachas de en torno a los 45 km a la hora en Medina del Campo. Cielos cubiertos, también para la semana que viene vamos a tener cielos cubiertos aunque la semana que viene poco a poco la nubosidad irá desapareciendo, será una nubosidad que ya no nos dejen esas precipitaciones ni esas nubes negras. Por el momento las temperaturas para el fin de semana en torno a los 7º la mínima, la máxima en algún punto ha llegado hoy a los 13º para el fin de semana se quedará estancado alrededor de los 10º. Por lo tanto no es que vayamos a tener mucho frío pero sí que es verdad que las temperaturas bajan de forma generalizada en toda la comarca para el fin de semana. La semana que viene, el lunes, conservaremos todavía algunas nubes con precipitaciones por la mañana y luego el resto de la semana nubes ya cada vez más débiles. También la semana que viene, debido a que vamos perdiendo ya la tónica de esas lluvias van a ir bajando los termómetros. La semana que viene, prepárense, llegaremos a los 2º bajo cero muchos días.